Después los actores dicen que no sienten nada Angelique Boyer y Michelle Brown foto, Univision Angelique Boyer y Michelle Brown actualmente protagonizan la telenovela estelar de Univision, Amar a Muerte, y conforme avanzan los capítulos las escenas se ponen más candentes. Esta semana ha sido especialmente caliente, con unas escenas sensuales entre los personajes que los actores interpretan, Lucía Borges y León. Ambos habían estado secuestrados y cuando huyeron, descansaron al lado de un lago. La temperatura pronto incrementó cuando ya no pudieron desistir la atracción física que ambos sentían. Se metieron al agua, se quitaron su ropa e hicieron el amor al aire libre. W Studios y Lemon Films hicieron un trabajo excepcional, así como los actores en escena, pudiendo captar la intensidad de su pasión. Fue un bello momento entre los protagonistas que seguramente traerá consecuencias en la trama. Amar a Muerte, se transmite de lunes a viernes a las 10 de la noche, 9C por Univision. ¡Suscríbete al canal!